Ayer, aproximadamente a las 20.20, el personal policial se construyó en calle Neuquén y Quintín Cabrera en razón de que habían manifestado que se estaría produciendo una pelea entre vecinos. El personal policial concurre al lugar y efectivamente se observa esta situación que tiene su origen en la pelea de dos canes, siendo estos sus propietarios. Se logra separar a los perros que son de raza Pilbú, uno de ellos, y cuando se logra calmar un poco la situación, el propietario de uno de los perros, suelta al animal y lo incita a agredir al personal policial. En tal sentido, el personal policial, cuando observa que el perro se venía encima, hace uso de cartuchería antitumulto, que sería más conocido por el ambiente como munición de bala de goma, a fin de que, con el esplendo del perro, bueno, de cita de su actitud, cosa que se logró, se procede a la demora del propietario de este animal y es trasladó a comisaría 14. En el momento de estar descendiendo esta persona del vehículo, de entre sus prendas, se cae un arma casera, de fabricación casera, perdón, de arma de fuego, similar a una pistola, por lo cual se procedió al secuestro en la misma. Se anotició a la fiscalía de turno de toda esta situación, quien dispuso en consecuencia que esta persona quedara detenida hasta el día de la fecha, bajo la carátula, por el momento, de atentado de resistencia y portación ilegal de arma de fuego. ¿No lo habían revisado antes? Aparentemente se le hizo un palpado y no fue lo suficientemente eficaz. ¿Qué raza es el perro? Un pido. ¿Esta persona tiene antecedentes penales, puede ser? Tiene antecedentes penales.